¡Bombro! 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 A veces amo, a veces no, a veces guardo y a veces doy a con la mano de mis deseos. La buena suerte esquívame al suelo, pero esta noche me quedo con vos. A veces pido, a veces no, a veces tengo, pero no estoy en la cornisa de las promesas. Ninguna reina se sienta en libertad, pero esta noche me quedo con vos. ¡Bombro! Puede ser que esta vez mi destino dejare a mi cantar. La balanza me cansó y hoy gano yo y mi confianza. ¡Bombro! Conocí un dió en mi corazón. Yo disteo hasta. ¡Bombro! 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 Mi destino dejare a mi cantar. ¡Bombro! La balanza me cansó y hoy gano yo y mi confianza. Buenmeidi, cuéntame car posição. Velaándome. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muchas gracias! ¡Un aplauso para ellos! ¡Y el fin de semana los podés ver en el grado! ¡Les presento! ¡Gracias por haber venido chicos! ¡Les presento el último clip del artista latino! ¡El nuestro Navajo! ¡Muy buenas noches amigos del Zapping Zone! ¡Estamos acá en la calle!